Hola, bienvenidos a nuestra cita diaria en Alodo, un consultorio que le llevamos a ustedes, un consultorio médico y jurídico hasta sus casas. Hoy tendremos un tema muy especial, la llegada del recién nacido. ¿Cuáles son esos consejos básicos que debemos tener presentes? Además, tendremos en nuestra sección jurídica esos incumplimientos en los contratos. Tomen asiento y comencemos. ¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenida a Alodo, bien pueda, tome asiento. ¿Cómo ha estado? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Feliz de hablar de ese tema tan importante, un tema que nos llena de tanta alegría, pero a la vez de tantas incertidumbres, que muchos quieren opinar, pero tenemos muchas dudas, no sabemos qué está bien, qué está mal. Y cada vez hay más dudas, inquietudes, y además que cada vez es un reto compartido entre los padres, entonces cada vez el papá está más metido en este papel. Bueno, ¿qué es lo primero que debemos pensar a la hora de recibir a este recién nacido? Entonces, dentro de los grandes retos que tenemos para el recién nacido es que esto es algo nuevo para los papás. Entonces, antes de la llegada del bebé, debemos tener unos cuidados básicos, cómo debo tener la cama, cómo debo tener la habitación de mi bebé para que esté seguro, ese primer mes de vida, cómo debo garantizar que mi bebé, porque existe el riesgo de muerte súbita de lactante, entonces cómo debe estar la habitación, cómo debo tener la cuna, cómo debe ser el colchón. Entonces, todas las indicaciones iniciales son muy importantes, explicarle a los papás, antes del nacimiento que tengan una cama, idealmente puede ser un colecho, que estén cerca de los papás para tener todo el tiempo, pues como el cuidado, que el colchón sea duro, que esté despejado. Muchas veces nos gusta llenarlo de peluches, de almohadas, los bumpers que también se usan, entonces explicarle mucho a los papás que lo ideal es que esté despejado y no tenga nada, porque la vida aérea de los bebés del recién nacido es muy pequeño, entonces con cualquier obstrucción existe un riesgo de muerte súbita de lactante, ese primer mes de vida. Cuando hablamos de recién nacido neonato, es el primer mes de vida, entonces esta es una indicación muy importante que debemos tener en cuenta. Cómo debe ser la posición del bebé al dormir, entonces dentro de esos cuidados, que tengamos muy presente que el bebé idealmente debe estar boca arriba o de lado, nunca boca abajo, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo muy presente. Yo también a veces les explico que es bueno esos primeros días ponerlo como un tabaquito para que yo tenga posición segura, pues que el niño esté en una posición segura y que tenga esta vía aérea superior despejada y no haya riesgo de ahogarse. Doctora, una pregunta que se hace en muchos papás, también soy mamá, ya mi hijo, adolescente, pero al principio uno se pregunta, ¿es bueno tenerlo en la cama con los papás? ¿Es bueno acostumbrarlo ya desde muy pequeño, desde sus primeros días, a que esté acostumbrado en su cuarto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ese tema es muy importante lo que me estás tocando. Esos primeros días, yo siempre les... y sobre todo cuando son primeridos, hay mucha angustia, entonces los papás no duermen bien, existe que la primera semana de vida ellos tienen que estar comiendo mínimo cada tres horas por el riesgo de que se les baja el azúcar y hipoglicemia, entonces los papás se mantienen muy cansados, entonces yo siempre les digo, si van, idealmente que tú no te duermas porque uno a veces se queda profundo, se profundiza y con tu brazo, con el hombro, tú puedes ahogar al bebé, entonces lo ideal es que sea un ambiente lo más despejado posible, ¿sí? Si vamos a hacer que esté en la cama con los papás, que haya un ambiente despejado y que haya una distancia para que no haya ese riesgo de que se ahogue, o si no, lo ideal es hacer el colecho al lado, que yo tengo control sobre mi bebé, pero no existe riesgo de que yo lo pueda ahogar con mi cuerpo. Doctora, ¿qué pasa, por ejemplo, siempre se acostumbra que los bebés cada tres horas hay que alimentarlos? ¿Qué pasa cuando mi bebé es dormilón? Supera esas tres horitas, a veces las mamás decimos, ay, qué rico, va a dormir otra horita más. ¿Es recomendable esperar a que él despierte o es mejor despertarlo y darle el alimento? Bueno, claro que sí, entonces mira, en esa primera semana de vida es el momento más importante, no deben pasar más de tres horas sin que esté recibiendo alimento, porque existe el riesgo de que se le baje el azúcar, y puede haber riesgo de hipoxia neonatal, o sea, riesgo de que haya afectación en el cerebro, entonces la primera semana es básica. Por eso es que los bebés debemos también, como me guío yo como pediatra, con el peso, entonces idealmente el bebé al salir de la hospitalización, yo lo debo ver los primeros tres o cuatro días de vida para ver cómo es ese peso, porque otra cosa importante es que los bebés, cuando nacen tienen el 70% de la superficie corporal, es agua, ellos pierden agua, entonces pierden peso, pero yo tengo que verificar que no pierdan más del 10% en la primera semana de vida, entonces por eso es muy importante ir de la mano del pediatra, esos primeros tres o cuatro días yo verifico ese peso, si todo va bien, si es la pérdida estimable, entonces yo lo vuelvo a ver a la semana, ¿cierto?, a los siete días, si a los siete días el bebé ya recuperó el peso del nacimiento, o pesó un poquito más, ya les digo, papás, ya nos podemos relajar más, y ya después de esa semana de vida, de día sí tratemos de que no pasen más de cuatro horas, pero ya de noche sí podemos relajarnos un poquito más, y que los papás descanse. Doctora, un tema también que inquieta o angustia un poco a los padres, tiene que ver con el reflujo que a veces les da con ese alimento, nosotros tenemos acá en pantalla algunas recomendaciones, vamos viéndolas y a medida vamos comentándolas, una de esas es no alimentarlo acostado, ¿qué tan recomendable es eso? Es lo ideal, imagínate tú cuando comes acostado, eso ahí mismo te da como agriera, rejurgitación, el alimento no te pasa bien, entonces lo ideal con los bebés pasa lo mismo, si tú lo pones acostado, el bebé va a rejurgitar inmediatamente, va a tener reflujo, y no le va a caer bien el alimento, entonces lo ideal es que sea en posición semi sentada, que la mamá esté cómoda, y que al menos antes de acostarlo, pasen unos 15 minuticos. Bueno, tenemos esta segunda siempre después de comer, esperar 30 minutos en posición vertical antes de acostarse. Es lo ideal, a veces por la noche es difícil, y las mamás están muy, muy, muy cansadas, entonces por lo menos que pasen unos 15 minutos. Tenemos una tercera, y esta es elevar la cabecera de la cama a unos 30 grados, y que sea una superficie lisa, uniforme y firme, o usar un colchón antirreflujo, que ocupe todo el espacio del colchón y no queden partes sobrantes en las que pueda quedar atrapado el bebé. Completamente de acuerdo con estos cuidados, y va en relación a lo que estábamos hablando, que el bebé quede como en una posición firme, y que no tenga el riesgo de moverse, y puede ahogarse, sobre todo en ese primer mes de vida, que existe el riesgo de muerte súbita de lactante. Un tema muy preocupante también en los cuidadores, en esos papás, tiene que ver con los cólicos, a veces el alimento, vemos a nuestro bebé llorando, ¿qué podemos hacer en ese caso? ¿No angustiarse? ¿Cuál es la recomendación? Bueno, antes los papás a veces confunden el cólico con pujo, el pujo es porque hay inmadurez del sistema gastrointestinal, sobre todo en las madrugadas, les da como un sonido, como un quejido, yo les explico siempre a los papás, que es normal, esto aproximadamente al tercer mes de vida, se les va a mejorar muchísimo. El cólico, entonces hay un cólico, pues que es un cólico fisiológico, o sea, normal, varía mucho el cólico en el tipo de alimentación, hay menos cólico cuando es un recién nacido, que recibe lactancia materna exclusiva, a diferencia, cuando es un bebé que es alimentado con leche de fórmula, hay más riesgo de cólico, entonces aquí hay que tener más vigilancia. El cólico puede ser, o sea, un cólico normal, que el niño pues esté subiendo bien de peso, que esté recibiendo en el alimento, lo único, uno tiene que tener cuidado, que la mamá tenga buena alimentación, si está recibiendo lactancia materna, y hacerle los masajitos, con aceitico puede ser, en el sentido de las manecillas del reloj, en la barriguita, 15 a 20 minuticos, hacerles bicicleticas, también se recomienda mucho, dentro de los cuidados del recién nacido, como dentro del botiquín, que uno debe tener listo antes de que el bebé nazca, los lactobacilos, que son regeneradores de la flora intestinal, y hace que disminuya alcohólico, en el recién nacido, y en el lactante. Doctora, tengo una pregunta, que nos llega a nuestro correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv, le invito para que le podamos responder, a nuestro televidente. Claro que sí. Paula Fernández, nos dice lo siguiente, hola, quiero preguntarle a la doctora, si puedo darle a mi bebé, que tiene un mes de nacido, agua en el tetero, es que a veces siento, que la boca está seca. Bueno, eso es una pregunta, muy frecuente de las mamás, tienen como esa angustia, de que el bebé está deshidratado, que tiene la boca seca, y que necesita agua, el bebé solo necesita leche, lactancia materna idealmente, y si hay dificultades en la lactancia materna, leche de fórmula, pero no necesita ni agüita de manzanilla, que eso es también como mucho mito, y creencia en nuestra cultura. El mito de las abuelas. El mito de las abuelas, del agüita para alcohólico, para que le mejore, para que se hidrate, vea, el bebé tiene sed, el bebé solo, con la lactancia materna, está supliendo todas sus necesidades, y está quedando perfectamente hidratado. Doctora, eso lo hablamos en el caso de los bebés, que están siendo alimentados, pero los bebés que tienen, por ejemplo, la mamá no pudo lactarlos, y están con esa leche de fórmula, ¿también se recomiendan, por ningún motivo, darles agua? Solamente la leche de fórmula. Entre menos cosas le metamos a ese pequeño organismo, vamos a proteger más la flora intestinal, ese intestino, y vamos a evitar intestinos irritables, enfermedades en el colon, a largo plazo. Porque es que uno no se imagina, como mamá que desde el primer momento en que nace, en todo lo que tú hagas, vas a marcar muchas cosas en la vida de tu bebé. Doctora, otra pregunta muy frecuente, tiene que ver con las tomas, de que le damos a nuestro bebé. ¿Cuánto es recomendable? A veces pensamos que porque está, de pronto, quejándose un poco, llorando un poco, quiere más, ¿cómo logra identificar cuánto es realmente, ese nivel, o sea, la cantidad de alimentos que debemos suministrarle a nuestro pequeño? Según la Organización Mundial de la Salud, se habla de que la lactancia materna debe ser a libre demanda, entonces, ahí existe lo que es el lenguaje del amor, que yo siempre le explico a los papás, que uno no lo entiende hasta que lo vive. Los papás, entonces, van sintiendo como ese llanto de hambre, ese llanto de irritabilidad, entonces, el bebé va hablando cuando tiene hambre, ellos van manifestando, y la mamá lo va pegando al pecho, y cuando vayas sintiendo que el pecho va quedando vacío, ya es hora de que ya no necesita más. Cuando es con leche de fórmula, así cambian las condiciones, porque hay más riesgo de sobrealimentar mi bebé, entonces, debemos darle por lo menos ocho tomas al día. Si es recién nacido, claro que eso varía, no te puedo generalizar, porque depende del bebé, cuánto pesó al nacer, si fue prematuro, cómo ha sido esa ganancia de peso, pero en general, debemos darle de dos a tres onzas, a ese recién nacido, cada tres horas. Doctora, se nos acaba el tiempo, pero no quiero despedirme, sin antes una última recomendación, que le podamos dar a esas mamás, que recién llegan sus bebés, o que todavía están esperando la llegada de su pequeño. Bueno, entonces, fundamental, estar tranquilas, sobre todo si son primerizas, orientarse bien, asesorarse bien con un pediatra, cada vez está más recomendado por los pediatras, y yo soy completamente en pro, de que la consulta prenatal es fundamental, para darles unas indicaciones, de esos primeros cuidados básicos, del recién nacido, incluyendo el baño, los cuidados del cordón umbilical, la lactancia, todo este tipo de cosas, para que en el momento, en que nazca este bebé, estemos tranquilos, y tengamos seguridad, de que estamos haciendo bien las cosas. Doctora, muchísimas gracias, por esas recomendaciones, sobre todo tan prácticas, y tan acogedoras, para nuestras madres, papás, y cuidadores de nuestros pequeños, le invitamos para una próxima oportunidad, porque es un tema muy, muy importante. Claro que sí. A ustedes, los invito a un pequeño corte, de mensajes institucionales, pero ya regresamos, con la sección del doctor Hernando Eli, para hablar de esos incumplimientos, en los contratos, ya regresamos. Estás viendo, a Lodo. Y regresamos, en a Lodo, que hasta ahora, ya llega mi compañero, de sede, el doctor Hernando Eli, ¿cómo está? Excelente, Dios me ama, aliviado, con ganas de compartir, aquí con nuestros fieles, televidentes, que nos reportan, su sintonía, a través de las preguntas, que nos llega, a nuestras redes, en Telemedellín, y estamos tratando, de absorber, todos y cada uno de los temas, que nos proponen. Ya veo que superó la gripa, lo veo ya muy rozagante, doctor Hernando Eli. Definitivamente, lo que yo digo, Dios me ama. Con un tema, muy importante, para nuestros televidentes, que tiene que ver, con los contratos, con ese retardo, y mora en los contratos, ¿qué podemos hablar de eso? ¿De qué se trata ese retardo? Usualmente, el ciudadano, confunde retardo, con mora, y siempre, el dueño, del crédito, el dueño, de la obligación, déjeme decirlo así, entonces, amenaza al incumplido, con que te voy a demandar, me tienes que pagar, perjuicios, y las cosas, no son así tan simples, en materia jurídica, una cosa, es el retardo, y otra cosa, es la mora, el retardo, no es otra cosa, que no cumplir, con la obligación, dentro del plazo, o en las condiciones, son pactadas, a través del contrato, vamos a colocar un ejemplo, un contrato de arrendamiento, usted tiene que pagar, el día primero de septiembre, de octubre, ya estamos en octubre, hoy se acabó este año, primero de octubre, y ya estamos a cuatro, y usted no ha pagado, el inquilino, ese dueño, de esa creencia, que es el canon de arrendamiento, entonces, debe requerir, dentro de la formalidad, la cordialidad, la conciliación, es que no siempre tenemos, que desgastar el aparato judicial, con demandas insulsas, que no tienen ninguna trascendencia, de relevancia, que no van a generar un lucro, requiere al inquilino, para que se ponga, al orden del día, ese inquilino, se pone al orden del día, y paga, el arriendo, que ya tiene, entre comillas, mora, pero que no es mora, sino retardo, ¿cuál es la consecuencia, de ese retardo, que no le genera, al arrendador, el derecho, de reclamar, intereses, y perjuicios, porque es simplemente, un retardo, diferente la mora, cuando hablamos de mora, se necesita, que esa persona, no cumpla, la obligación pactada, dentro del tiempo pactado, pero es requerido, es reconvenido, técnicamente, se habla de reconvención, a través de una demanda, que se debe erradicar, ante el juez competente, esa demanda, tiene que cumplir, un proceso, de verificación, o constatación, que se cumple, con los requisitos, y una vez, admitida la demanda, entonces, se habilita, a ese demandante, para que notifique, la demanda, a ese, deudor incumplido, y cuando se le notifica, personalmente, o por cualquiera, de los medios, ya establecidos, a partir de ese momento, está constituido el mora, ¿cuál es la consecuencia, de esa constitución, en mora, a través de ese acto, de notificación, que ya se están generando, intereses, sobre el crédito, no pagado oportunamente, y si ese, incumplimiento, genera un perjuicio, se habilita, entonces, al demandante, o acreedor, a que reclame, una indemnización, una cosa es el perjuicio, y otra cosa, la indemnización. Hay una pregunta, muy importante, entonces, el, ese, ese incumplimiento, ese retardo, puede causar, un perjuicio, ¿cierto? Sí. ¿Cuál es esa diferencia, entre un daño, y un perjuicio, o son lo mismo? No, el daño es una cosa, y perjuicio es otra, el daño es esa afectación, lesión, cambio, transformación, que se puede producir, a un objeto, a una cosa, a un bien, como tal, es susceptible, de medición, valga decir, usted colisiona, su vehículo, contra otro vehículo, ahí hay un daño, ese daño, genera un perjuicio, y una vez, acreditado el perjuicio, se habilita el cobro, de la indemnización, son tres cosas, dentro del mismo escenario, daño, el perjuicio, y la indemnización. Y eso tiene, también un tiempo específico, doctor Hernando, Elí, me imagino que, el retardo, es como por un tiempo específico, la mora ya... El retardo, no tiene una regla específica, para decir, se incurre en retardo, dentro de los 10 días siguientes, al cumplimiento, no cumplido, permítame decirlo así, de la obligación pactada, no, eso es más como para habilitar la conciliación, evitar el desgaste, en cambio, la mora, se constituye el mora, cuando ya entonces, reconvenido, o invitado, a que se ponga el orden del día, y no lo hace, extrajudicialmente, entonces se acude a la demanda, ya cuando la demanda, se admite por el juez, y se notifica, allí ya se constituye el mora, entonces, entre una y otra, el retardo no genera, intereses, ni perjuicios, el retardo, mientras que la mora, una vez constituida la mora, a través de ese acto de notificación, de esa demanda, ya genera, el perjuicio, y el derecho, a reclamar indemnización, por el perjuicio causado, ¿qué consecuencias legales, puede traer, para una persona, que hacen ese incumplimiento, en esos, en esos contratos, y si le entendí bien, que genera un perjuicio, si vuelve bien, que genera un perjuicio, perfecto, y que eso mismo, generó una mora, bueno, en el retardo, ya lo hemos dicho, no se genera, interés, ni perjuicios, en cambio, en la mora, si se genera, ese perjuicio, y el derecho a indemnizar, ¿qué es lo negativo, de esto, respecto, de ese deudor incumplido, que a través, de la demanda, el demandante, puede solicitar, medidas cautelares, dentro de esas medidas, cautelares, el embargo, y secuestro, de sus bienes, para garantizar el cobro, de lo debido, que no se ha pagado, oportunamente, vamos a colocar el mismo ejemplo, usted tiene una deuda, con X persona, no la cumple, dentro del tiempo, el dueño de ese crédito, que ve que usted no le cumple, y la constituye en mora, pero sabe que usted tiene otros bienes, entonces se los embarga, ¿para qué? para asegurar, que el incumplimiento suyo, le garantiza a él, no sufrir esa afectación patrimonial, por su incumplimiento, le embarga sus bienes, en el retardo no, porque si en el retardo no hay intereses, ni hay perjuicios, no procede la medida cautelar, en más, no hay intervención judicial todavía, eso se hace interpersonas, de manera conciliable, venga, dialoguemos, escríbale si quiere, porque sí, es lo que siempre recomiendo, las palabras se las lleva el viento, cuando su inquilino, o su arrendador de un bien inmueble, o mueble, está no cumpliendo, dentro del plazo pactado, la obligación, pues invítelo a la conciliación, pero hágalo por escrito, para que ya vaya construyendo la prueba, que en materia judicial, usted la pueda utilizar en contra de ese deudor incumplido, doctor Hernández, usted sabe que este tiempo es muy corto, desgraciadamente, vamos a tener que buscar cómo ampliar este espacio, claro que sí, un último consejo, que le podamos dar, a esas personas, que en este momento, están sufriendo de este incumplimiento, en sus contratos, el consejo es para ambas partes, el que adquiere una obligación, tiene la obligación, de cumplir con la obligación, hasta en juego de palabras me salió, el acreedor, pues tiene el derecho de reclamar, que se le cumpla con la obligación, pero no siempre acudir al desgaste judicial, a mí me parece que el diálogo entre las personas, la conciliación extrajudicial, o haciéndola de manera extrajudicial, en los centros de conciliación, es la vía más amigable, más expedita, más rápida, para solucionar esos conflictos, que surgen por el incumplimiento, de una obligación, entre dos personas, llamada acreedor, y llamado deudor, y que sea hasta la oportunidad, para recordarle a nuestros televidentes, que tenemos abierto, el correo electrónico, alodoc.telemedellin.tv, ahí escuchamos todas esas preguntas, inquietudes que ustedes tengan, en temas médicos, y también en temas jurídicos, y usted está muy dispuesto, a responder todas esas inquietudes. Mientras yo me dé la salud, que tengo en este momento, claro que sí, la paz interior, lo que me permite hacer las consultas, estudiar mejor la respuesta, a las consultas que nos hacen, en el día a día nuestros televidentes. ¿Cuáles son esas preguntas, que a usted comúnmente le llegan? Ya lo dije, los problemas familiares, los problemas conyugrales, la intervención del amante, o la amante, la infidelidad, la violencia intrafamiliar, la sexualidad, es el delito de moda, al interior de la unidad familiar. Son cantidades de preguntas, en esa materia, de cómo el papá pretende, pues, fisgonear, gatear, déjeme decirlo así, de manera tan primaria, es mi lenguaje, para que nos entendamos, cómo trata de observar, a la niña que está en la ducha, a su hija, ya empieza a construir, cómo convertirla en víctima, de un delito sexual, cómo el cónyuge, que llega en estado de embriaguez, pretende que su esposa, lo reciba sexualmente, y si no lo acepta por las buenas, se lo impone por las malas, eso constituye delito, bueno, son cantidades de consultas, en materia, o mejor, al interior, de las familias, es la consulta más frecuente. Es muy importante, que en ese correo electrónico, nos especifiquen muy bien, cuál es la consulta, nos expliquen bien, cuál es su caso, y tengan muy en cuenta, que nosotros vamos, a respetar esa identidad, si de pronto, ustedes no quieren, que nosotros, reveremos ese nombre. Vamos a cambiar el nombre de la persona, del televidente que hace la consulta, pues por respeto a su intimidad, a su dignidad, a su buen nombre, porque mi concepto puede trascender, o puede ser de conocimiento muy público, en un sector, y van a identificar, quién es la persona, que está sufriendo, esa afectación, en sus derechos fundamentales. Llegamos al final, de esta emisión de Alodoc, gracias por conectarse, con nosotros, los invitamos, para que sigan conectados, con toda nuestra programación, hasta pronto. ¡Gracias!